¿Dónde piensa viajar en esta temporada de verano? Le recordamos que Chinandega y León ofrece diferentes destinos turísticos para disfrutar de este verano 2022. En Chinandega, desde el balneario El Espigón, el estero Padre Ramos, Paso Caballos, las playas de Jiquilillo y Nahualapa son destinos turísticos por excelencia para vivir esta temporada veranera. Estas pilonas se encuentran en la parte media entre Honduras y Nicaragua y aquí viene mucha gente en la época de Semana Santa, de Cinco Pinos, Santo Tomás, Somotillo y otra gente que viene de la capital a visitarnos, ya que contamos con esta agua muy pura. Pues a dar un pequeño relax, ¿verdad? Porque todo es trabajo, trabajo, pues es un merecido descanso venir a visitar aquí las playas de Paso Caballos. Estoy viviendo algo fenomenal, nunca había visto tanta gente de turismo como ahora, ¿verdad? Y me siento feliz con este país, me siento relajado acá con los vecinos, venimos del norte del país a relajarlo acá y me siento de lo más maravilloso. El recorrido veranero en el occidente también oferta los lugares turísticos de León, donde además de vivir la religiosidad popular, durante la Semana Santa, los visitantes suelen deleitarse de un buen baño en las aguas de esta ciudad colonial. Este es un lugar muy bonito, porque nunca habíamos venido y decidimos venir a conocer. Muy bonito el ambiente, muy bonito el lugar, como está, bien acondicionadito y presto para divertirse. Son muy bonitas e invitamos a todo el público de otros lugares que nos visiten, que visiten estas playas, son muy bonitas. Y nosotros todos los años venimos acá. Preciosa, precioso lugar de Nicaragua, por el cual podemos disfrutar de nuestro propio lujo que nos damos, de tener un mar así tan lindo, único. En este verano 2022, recuerde que entre todos nos cuidamos.